Amigas, amigos, bienvenidos. Hoy os traigo un top de fragancias a sugerencia de uno de mis suscriptores que me pidió que elaborase un top con fragancias ideales para un hombre joven que desea conquistar una mujer madura. Y le he estado dando un poco de vueltas al tema, he llegado a la conclusión de que no es necesario concretar tanto, sino que en líneas generales siempre es lo mismo y las fragancias van a ser las mismas, sea la edad que sea. Una fragancia que huela bien, que deje huella, que cause una grata impresión, porque en realidad la fragancia solamente es un complemento que te va a ayudar. En realidad, a la hora de conquistar lo importante eres tú. Tu comportamiento, tu actitud y tu presencia. La impresión que cause tu persona va a ser fundamental. El perfume va a ser algo secundario. Si eres una persona que va vestida adecuadamente, que muestra un aseo personal, que se expresa de manera correcta, educadamente, eso te va a proporcionar un alto porcentaje de probabilidades de éxito. Lo más primordial desde mi punto de vista es que seas capaz de hacer sentir a la mujer una persona especial, hacerle sentir única en esa cita en la que vas a estar con ella, que sea el único ser que existe en el universo, que es alguien maravilloso. Y si consigues crear esa atmósfera, tienes prácticamente conseguido el éxito. Dicho esto, vamos a realizar este top con 10 fragancias más una mención especial. Considero que cualquier fragancia de las que traigo se puede utilizar a cualquier edad, unas más apropiadas para frío, otras más apropiadas para calor, pero en realidad todas son susceptibles de ser usadas por cualquiera. Son fragancias magníficas y que te van a hacer quedar en muy buen lugar. La mención especial la quiero hacer por una fragancia que a mí personalmente me encanta, me ha dado muy buenos resultados, pero que actualmente está descontinuada. Aún se puede encontrar, es un poquito difícil, hay que buscar, pero se puede encontrar aún. Se trata de L'Homme Ideal Cologne. Es una fragancia espectacular, que para la conquista es maravillosa. Una gran generalidad de cumplidos. Fragancia fresca para climas templados y cálidos, que aúna la frescura de los tonos cítricos con la cremosidad de los tonos almizclados. Todo ello envuelto en un aura de almendra increíble. Una fragancia acogedora, seductora, impresionante en una cita, tanto de día como de noche, y siempre con una vestimenta adecuada, vas a quedar fantástico con ella. Si no puedes conseguir esta fragancia, pues vamos a continuar con las otras que le traigo. En el número 10 traigo Versace Purón. Una fragancia también fresca, ideal para climas templados y cálidos, tanto en otoño como en primavera y en verano. Va a quedar muy bien. Es una fragancia muy agradable, con tonos cítricos, una muy buena creación de Alberto Morillas, cuya pirámide olfativa se asienta sobre tonos cítricos, neroli, tonos florales, amaderados, dulces de la batonca y almizcle y ámbar. Este último dúo almizcle-ámbar tan seductor, tan conquistador, hace las delicias de esta fragancia y va a ser un arma de seducción espectacular. Tanto para el día como para la noche en verano, va a ser una fragancia de magníficos resultados. Yo la considero una mezcla entre Ayur Homme Sport y Acqua di Gio. A mí me trae recuerdos de ambas y encuentro parte de las tonalidades de ambas aquí dentro. Una fragancia muy interesante. En el número 9 traigo Encre Noir Sport. Si bien podría poner cualquiera de sus hermanas, tanto la Encre Noir Clásica como la Stream, son fragancias espectaculares. En este caso traigo esta porque es quizá la más versátil en cuanto a estaciones. Se puede utilizar tanto en climas templados como frescos o cálidos. En invierno a lo mejor es un poquito menos indicada que sus hermanas, pero también va a desempeñar bien. En cambio, en cuanto a primavera y verano, va a ser mucho mejor que ellas. Por esos tonos verdes, a bosque, húmedos, con esa gran cantidad y tan buen vetiver que lleva, tonos acuáticos, amaderados, que transmite una limpieza impresionante, pulcritud. El tono de vetiver es magnífico en esta fragancia, increíble. Las maderas son muy intensas, lo cual le otorga, junto con el almizcle, un poder seductor impresionante. Una fragancia que gusta muchísimo tanto a hombres como a mujeres y que te va a dejar muy bien en cualquier situación. Muy conquistadora y muy del gusto femenino. Vamos al número 8. En el número 8 traigo Polo Blue Eau de Parfum. Una fragancia que cuando suben las temperaturas es un arma increíble, aunque yo no la considero que se puede utilizar en cualquier estación del año. Va a quedar muy bien siempre, pero primavera-verano va a ser su mejor hábitat. Una fragancia que nos va a ofrecer tonos acuáticos, cítricos, especiados, un toque empolvado del cardamomo, que le va a dar un aire misterioso, un toquecito de gamuza, un cuero suave, vetiver, patchouli, un toque dulce y resinoso del ládano, y un puntito de incienso que le va a dar más profundidad, más misterio y la va a hacer más nocturna. Una fragancia que tanto en día como en noche va a funcionar muy bien, te va a dar un plus de elegancia, con lo cual bien vestido te va a aportar mucho. Una fragancia que resulta tremendamente atractiva para las mujeres y un gran arma de seducción. Un aire fresco, limpio y misterioso que va a romper corazones. Vamos al número 7. En el número 7 traigo Bleu de Chanel Eau de Parfum. Para mí, la más equilibrada de la familia, desde mi punto de vista personal, considero que es la más adecuada para una cita, para la conquista, ofreciéndonos una obra limpia, jabonosa, misteriosa, acogedora, muy agradable, en las distancias cortas es un arma de seducción masiva, que nos ofrece cítricos, tonos verdes aromáticos, especias, jazmín, maderas, patchouli, ámbar, el toque misterioso del incienso y el toque dulce y resinoso del dádano. Una fragancia muy bonita, ideal para cualquier clima, es una de las más versátiles, tanto día como noche. Y con una ropa elegante, formal, semi-formal o incluso casual, bien vestido, vas a hacer las delicias de las mujeres. Vamos al número 6. En el número 6 traigo Ayur Homme Sport e Stream de Chanel. Otra fragancia deliciosa. Dulce, especiada, cítrica, con notas aromáticas como la menta, dulces amaderadas y almizcladas. El almizcle, el almizcle con el lava tonka hace una fragancia limpia, seductora, muy agradable en una cita, de muy buen resultado. Y es una fragancia que muchos notaréis que os rinde poco, pero es que es una fragancia que se crece en primavera y verano, tiene la particularidad de que, digamos que explota, que se muestra tal como es. Como he dicho en otras ocasiones, es una fragancia que en otoño e invierno se muestra como un ángel, pero cuando llega la primavera y el verano se transforma en un demonio. Súper seductora, súper agradable y que encanta a las mujeres. Día y noche, primavera y verano como digo, vestimenta casual, semi-formal o formal. Un seguro a la hora de afrontar una cita. Vamos al número 5. En el número 5 os traigo Acqua Di Gio Profumo. Otra fragancia de Alberto Morillas también. Súper seductora. La línea Acqua Di Gio siempre ha dado muy buenos resultados a la hora de una cita, porque es tremendamente seductora, agradable a las mujeres, les encanta. Si tú preguntas por ahí, el 90% de las mujeres te va a decir que les gusta Acqua Di Gio. Luego tenemos la particularidad de que esta versión Profumo le añade un toque de incienso que le da un poquito más de oscuridad, le hace más ideal para la noche. Más versatilidad, puesto que vale para cualquier clima. Te lo puedes poner verano o invierno, otoño, primavera, día, noche. Y con ese toque misterioso que le aporta el incienso va a quedar fantástica. Tonos cítricos, aromáticos, amaderados, patchouli, tonos marinos y ese aporte del incienso que, como digo, le da un toque especial, le hace un poquito más madura que a las demás y es un alma de seducción. Esta en una cita queda excelente. Día-noche, cualquier estación, cualquier tipo de vestimenta formal, semiformal, casual, siempre te va a dar un plus que te va a hacer especial en una cita. Vamos al número 4. En el número 4, otra de mis fragancias especiales para una cita, Bulgari Man in Black, también del maestro Alberto Morillas, otra fragancia encantadora, súper seductora, masculina, que va a gustar muchísimo, que va a quedar excelente en una cita. Muy elegante, seductor, conquistador, con mucha clase, basada en especias, ron, tabaco, cuero, iris y los tunos dulces de la batonca, junto a tonos amaderados y resinosos. Una fragancia para la noche, para el frío, otoño-invierno, espectacular. Esta te pide ir bien arreglado, elegante, vestimenta formal, semiformal, y es una de las fragancias que marcan, que va a dejar huella en cualquier mujer. Una fragancia que te va a convertir en el rey de la fiesta y que va a marcar profundamente a la mujer que quieres conquistar. Muy buena. Dicen que ha sido reformulada, que ha perdido bastantes propiedades, pero yo, la que tengo en la versión antigua, es un espectáculo de fragancia. Espero que no haya perdido tanto, como dicen, y que siga siendo tan buena como era. Bulgari Man in Black. En el número 3, otra de mis favoritas, una fragancia a la que tengo muchísimo cariño, que es M7 de Yves Saint Laurent. Otra fragancia, increíble, con Oud, un Oud que para mí es de los mejores Oud a nivel comercial. Un Oud dulce, con el aporte del ládano. Una fragancia con una duración descomunal, se te queda pegada a la piel, proyecta muy bien, rinde de maravilla horas y horas. Una fragancia espectacular, que con sus tonos va a seducir a cualquier mujer que te propongas. También ideal para otoño e invierno, para la noche, muy elegante, con mucha clase. Esta requiere vestimenta formal o semi-formal. Con mandarina, patchouli, ládano, mirra y madera de Oud. Esas son las notas que lleva. Y es un conjunto espectacular. Os la recomiendo si no la conocéis. Vamos al número 2. En el número 2, Prada Lom Intense. Una fragancia súper sensual, acogedora, que abraza, que acaricia a la mujer que tienes delante. Con sus tonos de iris, ese tono enérgico de las Prada Lom, que huele a limpio, que siempre va a causar grata impresión. Para vestimenta formal o semi-formal, para el día y la noche, especialmente la noche. Una fragancia cremosa, con una nota de iris espectacular. Cuero, maderas, ámbar y un tono dulce muy rico. Una de las fragancias más conquistadoras. Espectacular. Un imán de seducción y de cumplidos. Y vamos al número 1. En el número 1, otra fragancia llamativa y adictiva. Dioron Intense. La he elegido sobre la Parfum, porque la Parfum la considero más madura. Y esta la entiendo más versátil, más abierta a un mayor abanico de edades. Y que sigue siendo tremendamente seductora también, con sus toques empolvados de iris, su toque de lavanda, de pera, sus maderas y su vetiver. Fragancia para climas fríos, para otoño-invierno, para la noche y para ir muy elegante. Ropa formal o semi-formal, otro arma de seducción masiva. Vas a quedar genial y no vas a pasar nada advertido. Pero vamos, esto te va a ocurrir con la mayoría de estas fragancias. Las cuatro últimas, tanto Dioron Intense como Prada Lom Intense, M7 o Bulgari Mani Black, son fragancias que son súper adictivas. Te van a dejar en un lugar excepcional y no vas a pasar inadvertido. Vas a dejar huella olfativa en la persona que quieras conquistar. Y esto es todo amigos, hasta aquí mi reseña de hoy. Este top de fragancias para la conquista, que espero os sirva, sea de vuestro agrado. Espero que sea así, como digo, si os ha gustado os sugiero que os suscribáis a mi canal, activéis la campanita, me dejéis un like y vuestros comentarios como siempre. Amigas, amigos, hasta pronto. Chao.